Desde este mes, los beneficiarios de ANSES comienzan a percibir los mil pesos de plus por asignación universal por hijo, el aumento del 12% en las jubilaciones y también el aumento del monto de la variable en los distintos ítems de cargas sociales. Los beneficiarios de asignación universal ya reciben ahora en el mes de septiembre el plus de los mil pesos. Además, por otra parte, tenemos el beneficio de los jubilados que en septiembre tienen un aumento del 12,22%, es el tercer aumento del año, el cuarto y último lo verán reflejado en el mes de diciembre. Bueno, hay que decir que hubo algunos inconvenientes con este sistema CUNA. Sí, hubieron algunos inconvenientes desde su implementación que fue este último mes, pero ya está todo solucionado, los últimos beneficiarios que no habían cobrado ya esta semana pasada ya normalizaron el cobro. ¿Fue el sistema de liquidaciones? Sí, por ahí había diferentes inconvenientes, personas que tenían más de un hijo les liquidaba solamente por uno, bueno, distintos inconvenientes que por ahí se suscitan cuando se modifican los sistemas, pero ya está todo solucionado. Y de una parte de estos son dos beneficios, tanto para aquellos beneficiarios como de asignación universal por hijo, además de los jubilados, ¿se esperan nuevos beneficios? Sí, también se vieron incrementadas las asignaciones familiares y se modificaron también los topes. Van entre 1.500 y 5.400, lo que es valores de asignaciones familiares, según el ingreso, a medida que va aumentando el ingreso es menor la asignación familiar, y también la ayuda escolar anual que está aproximadamente en 3.500 pesos. ¿Eso ya lo empiezan a percibir también desde este mes? Desde el mes de septiembre, así es. Bueno, vamos a poner en pantalla un cuadro sobre estas declaraciones que hizo la delegada de la ANSESA aquí en Comodoro Rivadavia, plus para asignación universal por hijo, ingresos entre 4.499 y 39.139 percibirán 5.447 pesos. Aquellos que perciban un haber entre 66.274 y 129.190, percibirán 1.554 pesos. Ayuda escolar anual, ingresos entre 4.499 y 129.190 pesos, percibirán 3.531 pesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!